Esta calle trae recuerdos hoy de ti Que no logro abandonar por más que quiera Trae recuerdos tan lejanos hoy de ti Cada esquina creo ver tu rostro señalarme No hago caso y aunque trato de olvidarte Mi cabeza más se empeina en recordarte Esta calle fue tan nuestra muy pequeña nos quedó Cada parte de ella es reflejo de tu cuerpo Al ver las luces veo tus ojos Y en los balcones veo tu pecho Pero en cada puerta creo ver tus labios Mi deseo frente a aquel nuestro lugar Viejo motel Muy lentamente te repaso en mi memoria Aquel viejo motel Trae al recuerdo el día que te hice mujer Tú te negabas yo insistiendo Pero después fuimos cayendo Al dulce abismo que pretendes esconder Aquel viejo motel De pobres luces De todos el peor Como palacio lo creía nuestro amor Me asoman lágrimas que brillan al caer Esta calle fue tan nuestra Pequeña nos quedó Cada parte de ella es reflejo de tu cuerpo Al ver las luces veo tus ojos En los balcones veo tu pecho Y en cada puerta creo ver tus labios Mi deseo Frente a aquel nuestro lugar Viejo motel Muy lentamente te repaso en mi memoria Aquel viejo motel Trae al recuerdo el día que te hice mujer Tú te negabas yo insistiendo Pero después fuimos cayendo Al dulce abismo que pretendes esconder Aquel viejo motel De pobres luces De todos el peor Como palacio lo creía nuestro amor Me asoman lágrimas que brillan al caer Aquel nuestro lugar Donde quedaron tantos recuerdos Siendo el único testigo De lo que juntos hicimos En una noche de pasión Aquel nuestro lugar Donde quedaron tantos recuerdos Tú te negabas yo insistiendo Pero los dos Sedientos este amor Aquel nuestro lugar Donde quedaron tantos recuerdos Que yo te hice mujer Es lo que quieres olvidar nena Y no has podido Música 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 Aquel nuestro lugar Donde quedaron tantos recuerdos Recuerdos De momentos tan divinos Haciendo el único testigo Haciendo el único testigo Donde quedaron tantos recuerdos Que yo te hice mujer Es lo que quieres olvidar nena Y no has podido Música Música